La próxima pulsera es este, como les prometí, es una pulsera más sencilla y es nomás otro tipo de zig zag, porque los otros eran zig zags pero más chiquitos y yendo hacia un lado. Y es un zig zag más grande y nomás va así derechito. Así que vamos a empezar. En total son 12 hilos, bien. Vas a necesitar 7 colores. Yo no tengo 7 colores porque, como he mencionado en otro video, como yo elijo estos colores son por mis blusas, para que le quede perfecto. Y mi blusa nomás tenía 5 colores. Pero si ustedes quieren pueden hacerle como yo, o elegir 7 colores si lo quieres más colorido. Bien. Vas a necesitar nomás un hilo, en mi caso es el negro. Van a necesitar 6 hilos de un color. Y los otros 6 colores, nomás un hilo. Y así lo vas a acomodar. Del color que tienes 6, va a ser así. El color, el que tienes 6. Color, 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 tienes 6. Así sencillo como está acomodado. Así que, vamos a empezar. Otra vez, pretendan que esto no está aquí. Y vamos a empezar con los primeros pasos. Ahora, vamos a empezar de derecha e izquierda. Así que agarramos el primer par. Yo tengo demasiado largos estos hilos. Entonces, ahí está. El primer par. Y hacemos un nudo a la derecha. O sea que agarras el hilo de color. Y le haces el nudo al que él tiene 6 hilos de ese color. Ahora, agarramos el siguiente par. Este sí, se trabajan pares también. Entonces, el siguiente par. Agarramos el del color. Y hacemos... 3 nudos hacia la derecha. 1 Que es básicamente yendo hasta el último hilo. Este es el primer hilo que usamos. Ahora el siguiente. Segurte que cada par que agarre sea de un color. Y el otro que tiene es 6 hilos. Y hacemos igual todos los nudos yendo hasta el primero. O el último. Como le quieras llamar. En el último. Gracias por ver el video Aquí está el último Bien, el otro par Y esta vez con este Vamos a hacer todos los nudos Pero no le vamos a hacer el nudo a este Y a este Le vamos a hacer una derecha e izquierda Así que van a hacer Cinco nudos hacia la derecha Y una derecha e izquierda Y una derecha e izquierda Como había mencionado antes Ahí está Ahora después de aquí Se van alineando todas las derechas e izquierdas Todo alrededor Así que El siguiente par Debe de ser el penúltimo par Y haces todos los nudos Hacia la derecha Hasta aquí Y en el siguiente Va a hacer otra derecha e izquierda Así que A esto ya no la nudas Porque este ya está listo Para irse Para la ola izquierda Así que Nudos hacia la derecha No se confundan Si estos dos son del mismo color Este es mi diseño Así lo elegí yo Así que Si el tuyo es De diferente color El otro hilo Todavía lo estás haciendo bien Así que Este es un izquierdo Derecha Derecha e izquierda Perdón Ahí está Hacemos lo mismo Con el otro hilo Lo separamos Para que no Lo separo Para que no te confundas Que a este Ya no le vas a hacer A estos ya no le vas a hacer nudos Así que Igual Con el siguiente Los nudos Hasta acá Hasta acá Y en el último Otra derecha e izquierda Bien Ahí está Y nos hacemos Estos Ahora Esto es lo que tenemos Todos los colores aquí Y nomás uno Que tiene seis Hilos Y acá están los otros cinco hilos Así que Ahora vamos a hacer lo negro Este es un poco diferente Así que Agarramos El primer hilo Ahí está Y que hacemos cuatro nudos Hacia la derecha O sea que Una Dos Dos Y cuatro Ahí está Seguro que nada más Estás usando Del mismo color Ok Ahora agarramos El siguiente Y hacemos dos nudos Hacia la Derecha Una Y dos Ahora Fíjense bien Aquí En el segundo hilo Sea Una Y dos En este Hacemos un nudo Hacia la izquierda A este Así que Nudo hacia la Izquierda Ahora Agarramos el cuarto Hilo Una Dos Tres Cuarto Y hacemos tres nudos Hacia la Izquierda Una Dos Y eso Bien Bien Ahora Agarramos Todas las Izquierdas No Derechas Izquierdas Que hemos Hecho Y Hacemos los nudos Hacia acá Así que El primero Es Este Y hacemos Todos los nudos Yendo hacia la Izquierda Hasta el Último Que es este Así que Ahí está El siguiente Que es Este Hacemos nudos Hacia la derecha Con todos estos Del mismo color En mi caso Negro Y a este El primer color Que usamos Va a ser Una Izquierda Derecha Así que Nudos Hacia la Izquierda Como dije Antes Este va a ser Una El último Hilo Una Izquierda Derecha Derecha Ahí está Seguro de agarrar Todas las Derechas Izquierdas Y hacer nudo Con esas Como esta Esto ya no Ya no le vamos A hacer nudos Así que lo dejamos A un lado Y otra vez Se van a andar Alineando Todas Todos estos Tipos de nudos Así que Todos los Nudos Yendo A la Izquierda Y en Este El último Va a ser Otra Izquierda Derecha Yendo Yendo Derecha Ya no usamos estos, acuérdense que esta era una derecha, no izquierda o derecha, ahora lo que sigue es el primerito que está aquí, parece que está solo acá y ahora vamos a hacer, porque como ya se nos acabaron todos los derechas e izquierdas, vamos a usar este ahora, así que igual todos los nudos yendo hacia la derecha menos el último que diga izquierda yendo a la izquierda y el último va a ser una izquierda-derecha Así que vamos a hacer Y ya está una izquierda-derecha Ya no vamos a usar estos Agarramos el siguiente El hilo que por fin se va a aparecer en esta pulsera Hacemos lo mismo Todos los nudos hacia la izquierda Menos este que va a ser una derecha Izquierda-derecha Izquierda-derecha Así que Vamos a hacerlo Y una izquierda-derecha Y una izquierda-derecha ¿Ves? Ya se están alineando todas las derechas e izquierdas Aquí Que diga Sigo diciendo derechas e izquierdas Izquierda-derechas Así que El siguiente Van a ser dos nodos hacia la izquierda y un nodo izquierda-derecha Así que Aquí está Uno Uno Dos Y esta va a ser una Izquierda-derecha Ahí está Y los últimos dos Con quien te quedas Porque yo como anduve moviendo todos los que ya usé para este lado Esos son los últimos dos Así que este va a ser Nada más Una izquierda-derecha Para que se alinee junto con todas las izquierdas-derechas Ahí está Ahora estamos en el último paso Que son Vamos a ignorar Este Y este Y vamos a hacer En los pares Que son estos 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 y estos Un nudo Hacia la derecha Así que Nudo hacia la derecha Asegúrate que estás usando los Que son de De los colores Que nada más hay un hilo De ese Otro Y otro nudo Con el siguiente par Otro nudo Y Luego Otro nudo Y el último Nudo hacia la derecha Y ahí lo tienen Lo que deberías de tener Es Esto Esto Y ya cuando Lo haces estos Pasos repetidamente Vas a tener Todos Estos Sig Zags Una pulsera Que A mí me Encanta Como se ve Pero otra vez A mí me encantan Todas Así que Ojalá que les haya gustado Este tutorial Y Que se les haya Hecho Fácil No como Los últimos Videos Que he hecho Así que Por favor Comenten lo que quieran Suscríbanse Para ver Más tutoriales Así que Gracias